Primero que nada, agradecerles a los que se han realizado en el mercado de librería de por vida. Es un proyecto que ya tenemos casi cinco años en el mercado. La idea principal, el objetivo principal que nosotros tenemos es fomentar la lectura fomentando la pasión por los deportes. Buscamos hacer conexión entre ambas disciplinas, por así decirlo. Bueno, la idea fundamental, como les digo, gira a través de ello. Ahora voy a pasar rápidamente a presentar a los invitados. Tengo aquí a mi costado a Gonzalo García Bedón, periodista y autor del libro La camiseta de Lolo, que habla sobre la historia del ídolo máximo universitario de deportes. Y también tengo aquí, gracias por tu participación, Alejandro Droznes, que es licenciado en letras, escritor y aficionado al tema de las letras, y autor del libro que vamos a presentar, Libertadores de América, una mirada a la historia desde otra perspectiva. Podemos empezar mejor para ir avanzando. Bueno, primero, ¿escuchas bien? Primero quiero agradecer la invitación a mis amigos de la librería de por vida por el honor de estar en este evento y felicitarlos por participar este año en la Feria del Libro y por su quinto aniversario, fruto del esfuerzo y la pasión por el proyecto que le han puesto. Y quiero, antes de empezar la conversación, hacer un breve comentario para que conozcan más del libro de América de Alejandro Droznes. Bueno, desde pequeño, cuando iba al estadio a ver universitario, escuchaba un cántico que siempre me llamó la atención. La Copa Libertadores es nuestra obsesión y lo sigue siendo. Estuvimos cerca en el año 72, pero no lo logramos. Viví mis primeros partidos de la Libertadores en el año 94. Recuerdo el partido de los seis cabezazos en el área con el gol de Jorge Amado Núñez en el Nacional frente al Deportivo Independiente de Medellín. Si la Liga de Campeones es el torneo de los estadios modernos y de los jugadores tops, la Copa Libertadores es la copa de la pasión, vivida por todo el continente, de los estadios en la costa, sierra y selva. Alejandro Droznes ha sabido en De América mezclar la cultura, el folclor del torneo y al mismo tiempo la historia de cómo se forjó la gesta libertadora de América. El libro es un relato de viaje y geografía contado desde la mirada detallada y sesuda de Alejandro en los estadios de 10 ciudades en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Además de Madrid en la final de Boca River. Alejandro logra que comulguen maravillosamente tres de mis pasiones y de los hinchas apasionados, el fútbol, la historia y los viajes. Alejandro, para empezar, me llamó la atención la biografía que pones en el libro. ¿Eres un periodista deportivo o un hincha de fútbol que le gusta viajar y escribir? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a la librería de Por Vida por organizar el evento. Es la primera presentación del libro fuera de Argentina. Para mí es muy especial estar acá en Perú, un país que me interesa muchísimo. Justamente en los días de la independencia, en la que San Martín tuvo tanto que ver. Y en la semana en la que se cumplieron 200 años exactos de la entrevista de Guayaquil, a la que San Martín fue como protector del Perú. Así que muchas gracias por el evento. La pregunta es, ¿por qué soy? Esa es una pregunta muy difícil. La verdad es que yo estudié literatura en la Universidad de Buenos Aires. Y me gustó mucho siempre leer libros antiguos. Leer libros en lo posible como mínimo de dos siglos, digamos, del siglo XIX a principios o más viejos. Y yo diría que eso es como un poco lo que me trajo hasta este libro. O sea, no he escrito sobre fútbol en términos de periodismo deportivo en el sentido de qué jugador va a jugar el domingo o si el técnico se peleó o no con el delantero estrella. Esas son partes, digamos, del fútbol que me pueden llegar a interesar en algunos momentos. Pero como vos dijiste, en el libro hay bastante más que fútbol. Así que no soy periodista deportivo. No sé qué soy. Porque tampoco sé qué es el libro. O sea, el libro es un libro de viajes. Vamos a contarles un poco a la inmensa mayoría que no lo conocen. Es un libro de viajes con 10 destinos, por así decirlo. Hay 10 capítulos. Cada capítulo tiene el nombre de una ciudad. Y yo voy a esa ciudad a buscar un hecho futbolístico de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana. Muchas veces ese hecho futbolístico es un partido. Pero no necesariamente tiene que ser un partido. Puede ser, por ejemplo, la visita al edificio de la Conmebol en Asunción. O, ya que estamos en el Pacífico, cosa que para ustedes es normal, pero para mí es un lindo regalo. En el Museo del Barcelona de Guayaquil. Esos son escenarios en los que transcurre el libro. Entonces la idea es ir a ese hecho futbolístico, pero ir en serio. O sea, no ir a través de Wikipedia, sino ver cómo son las cosas en cada país, cuáles son las pequeñas diferencias de cada país. Y bueno, ese es el hecho futbolístico. Pero la idea del libro es que en realidad detrás de un hecho futbolístico del presente, de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, hay un hecho histórico. Y la idea es reflejar ese hecho histórico del pasado y que tiene que ver con los libertadores, con ese hecho futbolístico de la Libertadores. Entonces el libro lo que busca es unir a la Libertadores con los libertadores. Es un nombre, libertadores, que todos decimos todo el tiempo. A mí particularmente no me interesa en absoluto la liga local de Argentina. Digamos, puede haber un clásico importante de Argentina y yo no lo miro, pero si juega un equipo chiquito de Ecuador contra un equipo chiquito de Venezuela, yo lo miro porque me gusta la Libertadores. Entonces a tantos futboleros que les gusta Libertadores, no se le presta atención al nombre del torneo. Y la idea del libro es un poco reunir eso, a la Libertadores con los libertadores. Las ciudades escogidas en el libro son Guayaquil, Iacuiba, Caracas, Buenos Aires, Asunción, San Miguel de Tucumán, Río Bamba, San Pablo, Potosí, Madrid. ¿Cómo decides escoger estas ciudades para el libro? Bueno, el libro tuvo una gestación de muy largo aliento. Yo lo escribí en tres años, 2017, 2018, 2019. Pero en realidad en mi cabecita la idea de un libro sobre la Copa Libertadores era muy anterior. Yo creo que mi primer archivo de computadora que dice Libertadores es del 2009. Y a mí lo que me gustaba de la Copa Libertadores es que es un torneo en el que la geografía está muy presente. Cualquiera que haya visto partidos de ese torneo habrá notado que en los momentos previos al partido, cuando los jugadores todavía no salieron a la cancha y demás, muchas veces los camarógrafos se permiten jugar con lo que hay alrededor del estadio. Yo sé que hay alguna gente de la U acá, así que voy a mencionar esa montaña que está junto al estadio de la U, que para ustedes puede ser algo cotidiano, pero para un televidente desde Buenos Aires es un paisaje lunar por lo exótico. Entonces lo que se ve en la Copa Libertadores muchas veces es la geografía que hay en nuestros distintos países. Y básicamente me empecé a comprometer con el proyecto y empecé a viajar por distintos lugares de Sudamérica a ver partidos o a ir a museos como el de Barcelona de Guayaquil o a la sede de la Comebol. Y bueno, fui a un montón de lugares. Acá aparecen 10, pero yo fui a muchos más. De hecho, vi un partido aquí en Lima, que fue un Alianza Lima versus Boca Juniors 2018 en el Estadio Nacional 0 a 0. Y ese libro, ese capítulo, perdón, ese partido no figura en ningún capítulo. Lo que quiero decir es que fui a muchos más países y partidos que los que aparecen. Y los que terminaron apareciendo los elegí por un motivo, y solamente un motivo. Que es que eran capítulos, ciudades, en las que yo vi algo relacionado con el fútbol que me permitía pensar la historia de América. O sea, si yo veía un hecho futbolístico interesante que no me permitía pensar la historia de América, eso no terminaba en el libro. Y un ejemplo clave es la final argentina que se jugó en Madrid, Boca River. Ese partido era muy importante para todo el mundo, menos para mí. ¿Por qué? Porque en la medida en que se jugaba en Argentina, para mí no era interesante. De hecho, toda la gente que me conocía y sabía que yo estaba escribiendo un libro sobre los Libertadores, me decían, che, ¿y qué estás escribiendo sobre el Boca River? Y yo les decía, nada, ni una línea. Ni tampoco había querido, porque en realidad era un evento que para mí no decía nada de la historia de América. Pero cuando el partido se mudó a Madrid, automáticamente supe que ese era un capítulo y que iba a ser el capítulo final del libro, porque ahí yo sí podía pensar algo de América. Y lo que yo podía pensar es que la Argentina no había podido organizar su final y había tenido que llevar la resolución a España. Y el propio José de San Martín, en informaciones no oficiales, o sea, confidenciales, también había sugerido que el destino de Argentina, en ese momento las provincias unidas al Río de la Plata, iba a ser muy complicado y que lo mejor era un rey que pusiese orden, constitucional, por supuesto, y que ese rey en lo posible no fuese argentino, porque iba a ser imposible de decidir quién iba a ser. Entonces había propuesto un rey de España. Y en ese sentido vemos cómo es posible pensar la historia de América a través de un hecho futbolístico. Los problemas, digamos, de organización y de convivencia de Argentina, ya los vislumbraba San Martín, diciendo, esto no se va a solucionar por las buenas, ni votando, hace falta un rey. Y lo mismo sucedió con la final argentina. Y ya que estamos en Perú, se me viene a la cabeza el Deportivo Binacional, o el Binacional a secas, Deportivo Binacional, que para mí es un equipo increíble, porque nos habla de ese mundo andino. Me da vergüenza hablar de mundo andino frente a ustedes, porque soy, digamos, de un país lejano y no conozco estrictamente tan en profundidad como los peruanos, porque nacen aquí y conocen mucho el mundo andino. Pero yo ahí ya veo algo de la historia de América. Un equipo que es binacional, o sea, no es ni peruano ni es boliviano, porque proviene de un momento en el cual esa división no existía. ¿La idea de mezclar la historia y el fútbol era una idea que tenías ya preconcebida antes de hacer el libro, o fue una idea que fue apareciendo en el camino a partir de que hiciste los viajes a las diferentes ciudades? Cuando yo empecé con esta idea, en el año 2009 y demás, como les digo, veía las transmisiones de los partidos, buscaba una montaña, podía ser la montaña que está al lado de la U, pero podía ser un cerro en Chile, el Riachuelo en Buenos Aires también lo he visto. Bueno, ni que hablar de esa maravilla que es el estadio que queda en Chile, que está en el medio del desierto, es un rectángulo verde en el medio de la piedra roja. Ahí se ve muy claramente la interacción entre el torneo y la geografía. Pero la historia no estaba presente en un primer momento. El libro tuvo un impulso muy importante en el año 2017, cuando yo escribí una nota sobre Atlético Tucumán, que es un equipo chico de Argentina que se clasificó a la Copa Libertadores, y para mí ese hecho me permitía pensar la historia de América. ¿Por qué? Porque Tucumán siempre jugó en la Liga Argentina, y muchas veces juega en Segunda División, pero de repente clasificó a la Libertadores e iba a jugar con equipos de otros países, lo cual era una gran novedad, pero lo que yo escribí en aquel artículo es que eso no era una novedad en realidad, sino que era una vuelta a los orígenes. O sea, no era novedoso, sino que era retroceder en el tiempo. ¿Por qué? Porque Tucumán había estado en contacto en su historia con otros países justamente. De hecho, había formado parte de la Capitanía de Chile, y ni que hablar de Perú. O sea, Perú está muy presente en el capítulo sobre Atlético de Tucumán, porque Tucumán estaba dentro del Imperio Inca. En ese sentido, para un tucumano ir a Perú en la Copa Libertadores, tenía una reminiscencia histórica, que es el camino inca, que lo llevaba no solamente a Perú, sino también a Ecuador y a Colombia. Entonces, Tucumán fue internacional en el siglo XV. Eso es lo que decía la nota. Y a partir de esa nota, el libro tomó un impulso importantísimo, y ahí fue que yo me comprometí verdaderamente con el proyecto, porque estas ideas delirantes empezaron a tener buena recepción. Y ahí dije, ah, esta va a ser la forma. Igual, ojo, me di cuenta de lo que estaba haciendo mucho tiempo después. No es que dije, voy a escribir hechos históricos que se vean actualizados en hechos futbolísticos, o hechos futbolísticos en los que se vea una reminiscencia histórica. Pasó un tiempo largo hasta que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Así que ese fue el origen. Y lo interesante para mí es que finalmente la historia que está tan presente en el libro es lo que me permite hablar de la geografía. Porque al iluminar dos tiempos tan distintos, o tres tiempos, porque en realidad en el libro está el presente de la Copa Libertadores y la Sudamericana, el momento de los libertadores, pero también hay, en algunos capítulos, el momento de la conquista. Y en el caso de... Cuando hablo de Perú, hablo del Imperio Inca también. Entonces creo que mostrar un mismo territorio en épocas distintas termina diciendo mucho sobre ese territorio. Y otra cosa que me interesó mucho del libro fue el tema que ya lo has mencionado, el tema de la geografía, porque te enfrentaste a Guayaquil, que hacía mucho calor, o estuviste en Yacuiba, que hacía mucho frío, o en Potosí. Cuenta la historia de un equipo boliviano que clasifica por primera vez a la Copa Sudamericana, que es el petrolero del Chaco. Quería que me cuentes un poco la experiencia, porque cuentas lo que come la gente en el estadio, cómo alienta la gente en el estadio, y las diferentes tradiciones que tienen ellos para ir al estadio. Quería que me cuentes esa experiencia. Y de ahí también tenías el otro capítulo de Asunción, donde, si bien vemos esta parte diferente de la Copa Libertadores, también vemos la riqueza de la Conmebol, y cómo pueden estar juntas en un libro, y cómo pueden comulgar este equipo como el petrolero del Chaco, y lo que es la Conmebol. Muy interesante lo que preguntabas. Voy a tratar de recordar todo y elaborar algo digno como respuesta. Primero, ya que mencionaste el clima, y como acabo de hablar de cómo iluminar un mismo territorio en dos tiempos distintos, termina diciendo mucho sobre el territorio, mucho más que si uno se dedica a hablar sobre el territorio. O sea, si uno habla sobre el territorio, el lector se aburriría, pero si uno cuenta dos momentos históricos que transcurren en el territorio, creo que es más interesante. Estaba releyendo estos días las memorias del general Miller, no sé si alguno ha oído hablar del general Miller, que era un, no sé si de irlandés, creo que de irlandés, que vino con San Martín, hizo toda la campaña libertadora del Perú, y él en un momento se refiere al clima de Lima, y dice que hay como una nube flotante, como una manta de humedad, que protege a la ciudad de los rayos del sol, y que le da un clima delicioso. Bueno, yo cuando leí eso, me quedé duro, porque yo había estado en Lima alguna vez, y había visto ese fenómeno atmosférico, y me impresionó que en 1821, 1822, 1820, cuando vinieron estos libertadores, esa nube estaba ahí, y que está aquí el día de hoy. Eso para mí fue muy impactante, a ver cómo son tiempos distintos, pero tienen ciertas cosas en común. Me habías preguntado por Yacuiba. Yacuiba es una ciudad fronteriza, queda del lado boliviano, pero está junto a Argentina, y ahí se clasificó un equipo llamado Petrolero del Chaco, que no es Oriente Petrolero. Oriente Petrolero es un equipo importantísimo de Bolivia. Es un pequeño equipo que se clasificó milagrosamente en la sudamericana, o sea, de carambola, como decimos en Argentina, y básicamente se iba a jugar un partido de Copa Sudamericana ahí, en Yacuiba, en una ciudad muy chiquitita, que no llega a 100.000 habitantes. Y yo dije, tengo que ir. Bueno, fue una experiencia impresionante, es uno de los capítulos que más gustan en el libro, para que se den una idea, cuando llegué y me tomé el taxi de la terminal hasta el hostal en el que me iba a alojar, había un pasacalle que decía Yacuiba vive la Copa Sudamericana, puesto por el gobierno municipal, ¿no? Como que para esos lugares es muy impactante que se juegue un torneo internacional. Es todo un evento muy glamoroso, además. Y efectivamente fue muy interesante porque Bolivia es un país muy especial, tiene una idiosincrasia propia muy distinta a la de Argentina, entonces las diferencias resaltan. Y recuerdo ahora, bueno, el menú gastronómico, ¿no? Del entretiempo, en el que había algo llamado falso conejo. ¿Acá tienen el falso conejo? No, bueno. Suena mal. Suena mal falso conejo. Bueno, bien. Y después hay una cosa que creo que lo comparten con Perú, que cuando en Argentina la pelota sale desviada y, digamos, el delantero no logra convertir el gol, la hinchada hace como... Pero yo que tengo la teoría, no sé qué pensarán ustedes, de que en Perú y en Bolivia es otra la onomatopeya. Y es más como un ¡ay! Es distinto. Es como un grito distinto en ese momento. Y esto es algo que yo lo había visto muchas veces en la televisión. Digamos, para mí es impresionante ver, por ejemplo, en las eliminatorias Perú versus Brasil, ¿no? Partidos muy importantes. Yo los miro porque me interesa mucho el ruido de la tribuna que se genera, que es totalmente distinto, pero totalmente distinto al de Argentina. Si ven, un partido de Argentina y un partido de Perú lo van a notar. Entonces me interesó esa dimensión acústica. Y para relacionarlo con la Conmebol, la verdad es que el Petrolero del Chaco es un equipo muy humilde. Para que sea una idea, estaba jugando a la Copa Sudamericana, por lo tanto después viajó al exterior. Y cuando viajó al exterior, claro, era tal la novedad para el club que el presidente hizo unas maniobras y llevó amigos suyos en vez de jugadores. O sea que en el estadio de Ecuador, en el que se jugó el partido de vuelta, había dos suplentes. ¿Ok? Yo eso lo vi con mis ojos y les saqué una foto. O sea que había dos suplentes porque el equipo era tan amateur que nada, fueron los dirigentes y sus amigos. Y eso es como el escalón más humilde, más periférico del torneo. Y después ahí está el centro del torneo, que es Asunción, que es donde está la sede de la Confederación Sudamericana y donde se respira otra cosa, se respira dinero. El dinero se respira. Ustedes creo que todos lo sabemos. Y en ese entorno futbolístico, los autos que hay estacionados, los carteles publicitarios, el césped, cómo está cortado, nos muestran que ahí hay dinero y que ese es el centro del poder. Y para mí el libro, digamos, me gusta que transite entre esos centros, que es claramente la Colmebol, o también el partido en el Bernabéu. El Bernabéu es como lo más visible. Todas las luces están puestas ahí en la final de la Libertadores entre Boca y River. Pero hay partidos de la Libertadores que también son muy periféricos. Y a mí me interesa mucho ese juego entre el centro y la periferia, todo unido por el mismo torneo. O sea, que si vos ganás partidos, vas a llegar al centro, pero empezás en la periferia. Cuenta, por favor, la experiencia también de la llegada de los periodistas de Fox a Yakua. Me pareció interesantísimo. Bueno, un amigo me había prestado una cámara de fotos relativamente profesional, una cámara normal, pero no era un teléfono, ¿no? Entonces yo fui a Yakua, a ver el partido de la Sudamericana, y yo escribí casi todo el libro sin tener ningún tipo de acceso especial a nada. Solamente hubo un momento en Ecuador en el que sí, la embajada intercedió porque yo conocí a alguien y me permitió ver un entrenamiento del equipo. Eso fue lo máximo. Todo el resto del libro está escrito desde una posición del espectador normal que paga su entrada. Pero en Yakua iba, yo tenía la cámara de fotos. Entonces mucha gente pensaba que yo era un profesional de la televisión. Y como en Fox, por lo menos la señal que se ve en Bolivia, no sé acá, se ven mucho los programas argentinos de Fox, o sea que los relatos los escuchan con los relatores y comentaristas argentinos, claro, mucha gente pensaba que yo era de Fox o tenía la ilusión. Entonces me lo preguntaron muchas veces, pero muchas, muchas, muchas veces, ¿usted es de Fox? Y finalmente podía entrar en los entrenamientos y demás porque se generaba ese malentendido. Yo solo tenía la cámara, digamos. Pero bueno, para mí es muy interesante, no toda Sudamérica, pero que en distintos lugares, en distintas culturas, en distintos entornos culturales, finalmente estemos viendo lo mismo. O sea que en una hueca ecuatoriana, palabra que yo no conocía, pero que me explicaron lo que es, o en una arepera venezolana o en un boteco brasileño, se esté viendo lo mismo. Es como que, nada, me parece un hecho muy poético y es lo que, entre tantas cosas, quise incluir en el libro. Bueno, la gente de nuestra época, de nuestra generación, de 80, 85 más o menos, tiene siempre presente la revista El Gráfico, acá la esperábamos con ansias, cuando llegaba al Perú. Y tu primer capítulo cuenta una historia del gráfico, esas historias que a veces quedan en la cabeza de un niño y que de ahí le das la vuelta y no solo vives la mirada argentina, sino también la mirada ecuatoriana. Sí, el libro habla mucho, está muy presente la televisión, Fox, todo lo que Fox representa, pero tiene un primer capítulo en el que Fox todavía no está presente y que lo que está presente es la revista El Gráfico que yo empecé a recibir en mi casa los martes a la mañana cuando tenía nueve años, porque había sido el Mundial de Italia y yo había empezado a ver fútbol. Y en una edición de esa revista aparecía una semifinal que River había disputado en Guayaquil contra el Barcelona. Para ustedes Guayaquil quizás es algo cercano, en Argentina no es algo cercano, está muy al norte y en el otro mar. O sea que es un lugar lejanísimo y en esa semifinal lo que había pasado según la visión del gráfico, o sea, según la visión argentina, es que le habían robado el partido a River, ¿no? Y yo muchos años después fui a Guayaquil y pude ver el lado ecuatoriano, la versión ecuatoriana, digamos, del partido en la cual, digamos, los argentinos son unos tramposos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante haber crecido toda la vida con esa visión de la revista El Gráfico y dándola por verdadera, por supuesto, y tanto tiempo después ver que había otra realidad u otra versión de la realidad y dentro de ese viaje, por así decirlo, fui al Museo del Barcelona de Guayaquil y me pasó algo increíble que es que estaba el buzo que el arquero ecuatoriano había usado en el penal decisivo, que era el penal polémico, que era el penal robado según los argentinos y no robado según los ecuatorianos. Y está el arquero con un buzo que ningún niño se puede olvidar. Y, en fin, yo terminé viendo en la vitrina del museo el mismo buzo que había visto en las páginas de gráfico. Eso para mí fue como un regalo impresionante. Fue como un muy buen augurio para el libro porque si eso pasó, digamos, había algo que estaba bien. Y, bueno, como para que vuelvan a tener una idea de cómo esto se relaciona con la historia de América, bueno, el capítulo relaciona a esta semifinal en Guayaquil con la entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil, que también tiene una mirada argentina y tiene una mirada bolivariana. Y ustedes, como peruanos, bueno, este es el lugar donde se reunieron, se reunieron técnicamente en Guayaquil, pero la verdadera reunión, el país liberado por los dos, es este. Y un pequeño detalle que investigué en mis lecturas, que es que San Martín, cuando se fue de acá, creo que no se llevó nada salvo una o dos cosas. Y una de esas cosas era el estandarte de Pizarro, el estandarte real, como diciendo, lo liberé yo. Esto me lo llevo yo. No digo que sea verdad, digo que se llevó el estandarte real. Quizá el país menos futbolístico del continente, sin duda, es Venezuela. Y hay una historia también muy buena, donde vas al estadio en Caracas y al costado está el estadio de béisbol. Y ves que el estadio de fútbol está vacío, pero el estadio de béisbol está lleno de gente. De hecho, es el deporte de Venezuela. Y de ahí, la otra pregunta que quería hacerte, después de la investigación del libro, ¿cómo cambió tu mirada de Bolívar tú viendo la historia desde Argentina? Bueno, en Venezuela, efectivamente, el estadio de Caracas, que es el estadio de fútbol más importante del país, está a 200 metros de un estadio de béisbol. y a mí eso me interesó mucho porque, en general, muchas personas sabemos que en Venezuela no les importa tanto el fútbol, sino que les importa el béisbol, ¿no? Pero esto, que es algo intelectual, un pensamiento, un concepto, a mí me interesó mucho que se vio en concreto en ese lugar. Y, en general, todo el libro trata de abrazar lo concreto. y entonces ahí estaba concretado justamente un concepto que es que el béisbol compite con el fútbol y le gana. Entonces, algo que uno siempre supo, de repente lo puede ver y eso para mí es muy importante, esa diferencia, ese paso del saber al ver. ¿Y lo segundo era? ¿Cómo cambió tu mirada de Bolívar después de la investigación del libro? Bueno, en Argentina nadie sabe nada de Bolívar. Yo no sé qué aprenden acá, si aprenden un poco y un poco, pero en Argentina se aprende de San Martín y de Bolívar nadie sabe nada. Y, bueno, muchos lectores argentinos me dijeron que, bueno, aprendieron un montón sobre Bolívar. Yo la verdad es que no sabía mucho antes de escribir el libro y me fui enterando, pero siempre, o sea, tuve como dos fuentes, Bartolomé Mitre, que es la fuente argentina, que lo trata con respeto pero tira sus dardos porque habla bien de San Martín y dice que Bolívar, bueno. Y también tuvo una fuente colombiana, Indalesio Liébano Aguirre, un historiador, que dice lo contrario. Bueno, ese capítulo de Guayaquil justamente son esas dos fuentes dialogando. Y en cuanto a mi posición, a mí lo que me interesa, hay un cuento de Borges, hay un cuento de Borges en el cual una persona descubre una conspiración que tiene que ver con el mito nacional, o sea, descubre que el héroe no es tan héroe y puede decirlo pero elige no decirlo, ¿no? En ese sentido es como un cuento sobre la lealtad nacional. Y yo traté de decir en algunos momentos del libro, pero nunca en voz muy alta, que yo mantengo mi lealtad nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando San Martín vive todos los años que vivió en Europa, que fueron muchos, más de 25, bueno, no se sabe mucho de qué vivió. O sí, yo no soy especialista en eso, pero está la pregunta, ¿no? ¿De qué vivía? Tenía una pensión de acá, de una pensión de allá, pero ¿de qué vivía? Bajo la sospecha de que quizás había sido agente inglés, por ejemplo. Pero, bueno, en el libro yo lo que digo es que San Martín vivió siempre humildemente, ¿no? No hago una apología de la humildad de San Martín, pero sí digo que vivió humildemente y en ese sentido yo creo que es muy difícil salir de la memoria nacional, salir de la lealtad nacional o salir de lo que dijo el gráfico en aquel momento. Uno se mantiene ahí, en su identidad. Y, bueno, para terminar, ya nos están diciendo que faltan cinco minutos, se pasó rápido. A mí me gusta también viajar mucho por Sudamérica. Conocías las ciudades donde cuentas la historia en el libro y la otra pregunta que tenía era ¿cuál fue la historia más difícil de contar? Bueno, ya si estamos terminando, me alegro de que esté tan lleno el lugar. espero que haya registro fotográfico porque es impresionante. Les agradezco el interés. Para mí es interesantísimo estar en contacto con lectores no argentinos. Interesantísimo porque, por ejemplo, Guayaquil, que yo la escribí como algo lejano, ustedes la van a leer como algo cercano. Y, bueno, esos pequeños deslices me interesan mucho. Les cuento que el libro tiene redes sociales, el libro que espero que compren ahora, tiene redes sociales que es deamérica-bajo y ahí nos podemos seguir en contacto y demás porque me interesa estar en contacto con todos los lectores, pero si no son argentinos, más. Porque surgen diferencias. Y en cuanto a cuál fue el más difícil de contar, bueno, todos fueron dificilísimos, el libro tiene un montón de trabajo, traté de, yo considero que si el escritor no trabaja, el lector va a tener que trabajar. Esta es básicamente la idea. Entonces, cuanto más digerido se lo dé el escritor, el lector lo va a tragar más fácil. Así que todos me costaron un montón, un montón, un montón. El libro tiene un millón de revisiones, pero en particular el capítulo de Buenos Aires fue el que más me costó porque no hubo viaje y el libro es un libro de viajes en realidad. Entonces, en la medida en que uno va y ve y tiene cosas para contar, pero como yo vivo ahí, faltó el viaje y eso me hizo que fuese el último capítulo y el que más tuve que trabajar como para dejarlo bien. Bueno, dale, dale. Y quería preguntarte si te quedaron algunas ciudades en el tintero porque los tres países de Sudamérica que no están son Perú, Colombia y Uruguay entonces y te quedaron esas ciudades y tienes la idea de hacer un segundo proyecto. Dijiste Perú, Colombia y Uruguay, ¿no? ¿No dijo Chile? Chile, 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 Chile. Siempre la inquina. Hice un chiste en Perú y se rieron, me encanta, me encanta, me llevo esta medalla. Yo fui a ver partidos acá, fui a ver partidos en Colombia y fui a ver partidos en Uruguay. El único país al que no fui fue Chile, no por ánimos personales sino por temas organizativos y no están en el libro porque básicamente yo quise escribir el mejor libro que yo pudiese escribir, ¿no? Y fui a ver cuatro partidos en Uruguay pero ninguno de esos partidos me permitió pensar la historia argentina. Perdón, la historia argentina dije porque Uruguay era, ahí me salió, ¿vieron que no se puede salir? Bueno, no podía pensar la historia digamos americana y por eso no están. En Perú sí vi una cosa extremadamente curiosa en las afueras del Estadio Nacional de Lima que era una camiseta que era mitad de Alianza Lima y mitad de Boca, el partido de Alianza Lima a Boca y esa camiseta me llamó mucha atención y dije acá está como el sincretismo religioso, ¿no? todo lo que había sido la mezcla de la casta del sol con la leyenda del crucificado o sea el mundo incaico y el cristianismo como lo propio y lo extranjero y mezclado. Esa camiseta me hizo pensar en algo así y en cuanto y una cosa tampoco quería escribir un capítulo porque había ido, ¿no? Es como que bueno ya que fui escribo un capítulo aunque no sea bueno no me gustaba esa idea y en cuanto a una segunda parte espero que no o sea el libro digamos cierra de manera perfecta porque ese partido en Madrid fue como un regalo del cielo para el libro ¿por qué fue un regalo del cielo? porque en las redes sociales en las redes sociales la gente que ponía en Argentina una foto de San Martín adusto foto no, retrato foto de Bolívar adusto y abajo ponían cuando la final de la Libertadores se juega en Madrid ¿no? Entonces lo que se veía en redes sociales era al público en general uniendo a los Libertadores con las Libertadores que es lo que yo venía haciendo en mi propio delirio y de repente sucedió a nivel redes sociales entonces fue como muy importante ese momento yo tuve que sacar el pasaje en el día porque yo dije si estoy escribiendo este libro y no escribo este capítulo listo o sea loser o sea tenía que estar este capítulo así que como que terminó ahí yo siento que terminó ahí terminó con ese capítulo que es muy misterioso ¿no? porque son nueve ciudades americanas y Madrid así que bueno probablemente no haya una segunda parte y otra cosa que también me llamó la atención fue que empiezas con River y terminas con River ¿no? se dio mágicamente la historia de que gane River en ese partido para que empieces con River y termines con River es un pequeño ahora que lo decís un pequeño no sé si defecto del libro un pequeño desequilibrio del libro la verdad es que el capítulo yo estuve pensando mucho ¿no? en el orden de los capítulos y demás y en gran medida Madrid tenía que ser el último y en gran medida Guayaquil tenía que ser el primero porque en Guayaquil es el capítulo como donde se sientan las bases del libro donde aparecen de manera equilibrada San Martín y Bolívar porque después hay capítulos más de Bolívar y capítulos más de San Martín así que traté de que el libro quedase lo más equilibrado posible yo no soy de River una característica del libro es que cuando lo lean no van a saber de qué equipo soy no van a saber nada de mí así que esto es lo más lo más vívido que van a conocerme traté de ser invisible en el libro esa es un poco la idea ¿no? así que bueno empieza con River y termina con River pero no soy de River hay o sea te sientes presente te sientes en la barra te sientes en la cultura pero no estás tú como Alejandro dentro del libro totalmente el libro está escrito como por un narrador invisible esa era la idea y que simplemente ser una mirada por eso antes cuando cuando empezamos y ya para terminar cuando empezamos y yo dije que no sabía lo que era no sabía si era periodista no sabía si era licenciado en letras yo creo que lo que el libro plantea es que está hecho por una mirada no por una profesión pasamos a las preguntas hay preguntas buenísimo hola ¿qué tal? aquí vamos a pasar un poco a la ronda de preguntas acá Jaime hola hola Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? me imagino que además de saber que estás en la feria del libro te habían dicho que estás en el parque de los próceres de la independencia del Perú totalmente sí ahí están los próceres de la independencia hay algo que me llamó la atención de lo que dijiste de las onomatopeyas hay una cuestión que hace el periodismo al mismo tiempo que hace el fútbol y es decir va construyendo una idea de fútbol hacemos la pared hacemos la nosotros hacemos la chalaca el resto hace la chilena es el problema del resto por eso le sale mal ¿no? sin embargo debes imaginar que en nuestro en nuestro continente o subcontinentes hablan muchos idiomas recuerdo haber ido junto con River Plate en el mismo avión a entrevistar a Ramón Díaz luego que Cristal le ganó aquí en un partidazo 2-1 y los de River decían que los de Cristal parecían estar dopados porque no los entendían y es que estaban hablando guaraní eran paraguayos entonces la pregunta es ¿hay algo? no he leído tu libro lo voy a leer recién ¿hay algo en tu libro con respecto no solo a las onomatopeyas sino a los idiomas y cómo se entiende el fútbol por un lado y lo segundo crees tú tú eres argentino nosotros no crees tú que nos falta liberarnos a todos los sudamericanos de la argentinidad del gráfico tenemos que ser más nosotros y menos ustedes porque se nota mucho de tu boca en el libro y eso te lo digo a propósito no entendí no entendí lo último de tu boca se nota mucho de tu boca es que no eres de River no sé bueno lo que planteas del idioma o los idiomas es central para el libro digamos recuerdo ahora que cuando estoy en Bolivia escucho Acasito no Acasito y en Ecuador Ayacito que en Ecuador dicen atinen bien atinen bien al arco o sea atinar bien es pateen bien al arco esto sucedió no es que yo lo escuche en la tribuna yo salía con una chica ecuatoriana y un día estoy en la calle con ella y tiro un papelito al cesto y no le di y ella me dijo atina bien y a mí me pareció hermoso atina bien porque en Argentina sería imposible esa frase después hoy estaba hablando con una persona que me habló de que ustedes tienen tugurizar como un verbo mientras que en Argentina es solamente un sustantivo un tugurio así que hay muchísima presencia de cancha bueno bueno hay como muchos idiomas en nuestro presente americano y también lo que trato de hacer en el libro es volver sobre el castellano antiguo por ejemplo cancha palabra quechua que significa recinto y también por ejemplo cuando se abandonó la Buenos Aires un momento en que se abandonó Buenos Aires porque no podían sobrevivir los españoles ahí la palabra que usaban los españoles era desamparar la ciudad no era abandonar era la vamos a desamparar y este tipo de pequeños deslizamientos de significado yo es lo que más me gusta me gusta un poco más que el fútbol traté de darle siempre que encontraba una perlita así trataba de ponerla distintos idiomas y distintos estados del castellano en los siglos pasados gracias por la pregunta aquí vamos con la última pregunta por temas de tiempo disculpen bien la última muy buenas tardes muy buenas tardes señor Alejandro bueno yo soy hincha del Sport Boys y del Callao entonces yo quisiera hacerle una pregunta ya que dice solamente tengo un minuto claro el que les habla sería mucho hablarle pues no más conocido el que les habla es como la Biblia pero ¿puedes hablar más alto? el peor del micrófono ya ya entonces bueno mi pregunta sería yo también era cuando era durante mi niñez era bastante era lector nada menos que el gráfico ¿no? entonces este bueno mi pregunta sería cuando ustedes llegaron a ser campeones del mundo concerniente yo respeto concerniente su opinión concerniente al fútbol argentino ¿no? y he tenido amigos que han jugado yo también he jugado entonces quisiera saber cómo fue cómo evolucionó el fútbol cuando era la era de Menotti cómo revolucionó ese fútbol porque también hubo muchos peruanos que jugaron en Argentina desde la época de nada menos que de Carlos Gómez Sánchez Huaki que jugaban en el Boca en el River y también uno de los grandes peruanos que era caballero de este capitán de River Place en los años 44 yo lo llegué a conocer fue campeón con el River con la máquina de River eso es todo muy bien Alejandro sigue usted adelante bueno como ya es la última pregunta la última respuesta la verdad es que ignoro bastante de las cosas que vos nombraste pero voy a aprovechar tu pregunta sobre los peruanos que jugaban en Argentina para contar una cosa que para mí es hermosa una de las cosas que a mí me llaman la atención de la Copa Libertadores es por ejemplo un jugador peruano imaginemos que juegue en un equipo brasileño podría ser Paolo Guerrero y el equipo brasileño viene a jugar aquí entonces él es visitante pero habla como los que hablan como se habla en las tribunas y para mí ese juego de pertenencias me parece increíble porque hay muchos jugadores argentinos que juegan por ejemplo en Venezuela en canchas vacías y demás pero de repente el equipo venezolano clasifica a Libertadores y va a jugar al Monumental con 90.000 personas entonces me parece como muy interesante esto de que el jugador pertenece al país y pertenece al equipo y todos los juegos que se dan allí para contestarte hay un partido muy famoso en la década del 70 creo en el que Sporting Cristal visitó a Boca Juniors y bueno hubo una batahola mística o mítica y terminaron todos expulsados menos uno y para mí es muy importante ver quién fue el no expulsado era un peruano que jugaba en Boca bueno ese Julio Meléndez perfecto bueno es muy interesante que el único no expulsado haya sido el peruano boquense porque él pertenecía a los dos entonces no pegó todos los demás se mataron eso me parece como un hecho ahí ese es el tipo de tonterías que traté de meter en el libro les agradezco mucho su presencia ha sido muy grato muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su gracias gracias a los